En el uso de la palabra, el diputado Ricardo Bursaile. Gracias, presidente. Mire, presidente, estamos hoy para tratar este proyecto que tiene media sanción, un proyecto que le quita aún más la credibilidad a la palabra presidencial, un presidente que venía a recomponer los saberes jubilatorios, que venía a unir a los argentinos, que venía a terminar con la especulación financiera y hoy estamos tratando este proyecto que lo que hace es condenar a nuestros jubilados a la pobreza. Mire, y es el mismo partido, lo escuchaba un diputado propinante porque tengo un enorme respeto, hablar el mismo partido que nos contó que las AFJP eran la solución a la Argentina y entregó a los jubilados a manos de los gerentes de las AFJP. Con la misma épica nos contaron en el 2008 que venían a poner de pie a los jubilados y nos cuentan que le ganaron a la inflación y nos hablan de un haber jubilatorio 26 puntos por arriba de la inflación. La pregunta, presidente, es de qué inflación me están hablando, medida por quién, cuando usted y yo sabemos si a usted le consta más que a mí, porque usted fue jefe de gabinete, las condiciones en que se intervino el INDEC y la falta de credibilidad a un organismo central para la economía argentina y para la toma de decisiones de las AFJP, a ese INDEC y a ese índice que establecía el INDEC le ganaron con la inflación. Yo no voy a empezar a discutir para atrás, quiero mirar para adelante. Cuéntenla como quieran a la fórmula que teníamos sancionada en el año 2017, pero yo no me olvido, cuando ustedes apelaban los juicios que tenían los abuelos con sentencias favorables, más de 300.000 juicios por año, pero es lo que los abuelos se mueran. Nosotros pagamos la reparación histórica que benefició a miles y miles de jubilados. Pero quiero abordar el tema, presidente, teniendo una mirada más integral, teniendo una mirada más allá de lo que se ha planteado hoy. El problema de la seguridad social no es un problema jurídico, no es un problema de fórmula, presidente, es un problema económico, porque jurídicamente está contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional que establece los beneficios de la seguridad social y la movilidad de las jubilaciones. Por lo tanto, hoy podemos pasar a discutir si la fórmula del 2017 con el 70% de inflación y el 30% de la escala salarial es mejor o peor que esta. Está claro que en este periodo, en esta cuestión, era mejor, si no, no la hubieran suspendido. Y en esto sobra la palabra. Y más aún, presidente, lo que planteábamos nosotros y lo que decíamos era lo único que estamos pidiendo es que se garantice un piso. ¿Cuál es la razón por la que no se garantiza un piso? Y sabe usted, tanto como yo, como todos los colegas que están en la Cámara, la propensión marginal al consumo de quienes tienen ingresos reducidos. Dice que la gente que tiene haberes bajos gasta mucho más en la canasta familiar que tienen haberes altos. Por lo tanto, y los números que se obtienen de la inflación son mayores en la canasta básica. Lo que estamos pidiendo no es un techo. Estamos pidiendo, presidente, un piso y los acompañamos en todo lo demás que tenga que ver con el crecimiento de la economía, el crecimiento de la recaudación y el crecimiento de los salarios. Pero mire, ¿qué creo que es lo que tenemos que decir? El sistema nos soporta esto. Que seguramente, no sé si usted y yo vamos a terminar viéndolo, pero hoy hay 8.700.000 personas que están soportando casi 17 millones de jubilaciones, pensiones, CUAM. Y esto hace inviable al sistema, presidente. Por lo tanto, el problema endémico de la Argentina es que no nos dedicamos y no decidimos a abordar el problema en su integralidad. La Argentina tiene entre 77 países, entre el índice de competitividad. Estamos entre los tres últimos. Si yo miro en cuanto a pymes, cada mil habitantes, Chile tiene 58, Uruguay 48, Brasil 25, Argentina 15. Y ¿saben qué se traduce esto, presidente? En que no hay empleo registrado. Y si no hay empleo registrado, mal podemos pretender generar más empleo. Yo no me quiero exceder en el tiempo, presidente. Simplemente quiero decir que los 8.600.000 aportantes al sistema, que son 6 millones que trabajan en relación de dependencia, 427.000 trabajadores y trabajadoras de casas particulares, 500.000 autónomos, un millón y medio de monotributistas, lo que necesitan tanto estas personas como las empresas, es una legislación que permita generar empleo, que permita bajar la carga impositiva, y que no solo tenemos que ser capaces de conservar el empleo, sino que tenemos que ser capaces de generar empleo para aliviar al sistema previsional. Y permítame terminar ya, abusando de mi tiempo, presidente. Yo soy muy respetuoso de mis colegas, pero hoy escuché a un colega con anterioridad hablar que éramos unos caraduras, que veníamos guionados, decía eso mientras leía un discurso que le estaban escribiendo, y mostraba algunas láminas. Yo simplemente le quiero decir, presidente, yo no soy un carácter. Yo soy una persona que vota por mis convicciones. Y yo no he votado, y quizás él pueda pensar, yo no he votado en la estatización de Chicone para borrar las pruebas de delincuentes y de saqueros. Yo no he votado, cuando fui diputado, el pacto de impunidad con Irán, consagrando la impunidad de quienes vinieron a matar a 85 argentinos, presidente. Eso es ser sinvergüenza. Prefiero que me llamen caradura y no sinvergüenza. Gracias, presidente. Gracias, diputado.